A la semana siguiente... Miren, estoy en una revista porno. Dona Eva Superstea de SmackDown Live ha llegado al recinto. Confiaba en que su fichaje hubiese sido una pesadilla. Ya, lo siento, Corey, pero no es un sueño. Hoy mi debut en SmackDown Live... Como te he dicho, me recuerdas mucho a mí. Ambos nos partimos el lomo en el campeonato indie y sufrimos para llegar a BW, pero a pesar de eso, no esperes que te dé un trato preferencial a que te facilite las cosas por estar en SmackDown. No me esperaba eso, ¿eh? Bien, pues hablando de eso, podrás empezar hoy mismo porque vas a participar en un combate de 8 hombres en un Royal Rambo, el que se decidirá al aspirante del título de Estados Unidos de Bobby Roode. ¡Uy, qué rápido pelear por el título! ¡Perfecto! ¿Quién más participará en el combate? ¿Puedes presentarte ahora o dentro del ring? ¡Ah! ¡Ok! En la primera lucha de Eddie Logan, será un Royal Rambo. Parece que el roster de SmackDown Live tiene tantas ganas de ver a Buzz. ¡Sí! Eddie Logan tendrá que pelear en un Royal Rambo y si gano, pelearé por el título tan rápido. Soy una estrella en ascenso. ¿Son ellos los 8 participantes? Combates secundarios. Este es tu primer combate secundario. Estos combates no forman parte de la historia principal. Puedes usarlo para obtener recompensa. Yo no quiero. Recompensa de combate secundario. No quiero esto. Ir al combate. Con los combates secundarios lo haré no estando en vivo, ¿ok? Vamos a ir directamente al combate. Aunque este es mi primer combate secundario, creo, ¿no? ¡Maya mierda! Y bien, estamos en SmackDown Live. El Royal Rambo, donde Eddie Logan se verá las caras. Bueno, aquí están ya... ¿Cómo se llama? Zack Ryder, Rusev, el Maharaja, Baron Corbin, Saber Good, el Mojo Riley y el 10 perfecto. Espero no haberme equivocado. No veo mucho la WWE, pero creo que dije bien los nombres de cada participante de esta lucha. ¿Quién entrará primero? ¿Eddie Logan? ¿Entrarán todos? ¡Así es, amigos! ¡Todos! El universo de la WWE estaba esperando este gran debut, donde Eddie Logan llega a debutar en la marca azul SmackDown Live. Ha sufrido muchísimo, Eddie Logan, para poder estar con contrato en la WWE. Le ofrecieron un contrato al iniciar su carrera, pero fue atacado por su manager, que no quería perderlo, de los eventos indie, ¿no? Pero, lamentablemente, esa amistad se terminó. Pero, a fortuna, Eddie Logan ya está solo y puede empezar su modo Mi Carrera dentro de la WWE. Y aquí está la entrada de el luchador que tuvo que desprenderse, ¿no? De Homero. No sé si vieron el capítulo donde Homero prácticamente fue el que estaba detrás de todo esto. Y vamos a ver la entrada de todos. Yo no quiero. Ok, voy a pelear nada más. Voy a hacer que ellos se voten, ¿ok? Yo voy a tener cuidado. Ahí está, votaron a Baron Corbin. Sí, la idea aquí es esperar que ellos se voten mejor, mientras yo descanso. Así es, voy a finiquitar aquí el perfecto primero, ¿ok? Para dejarles claro que el único perfecto aquí es el gran Eddie Logan. Y miren cómo le viene a este pendejo. No, no puedo votarlo así, ¿no? No lo puedo votar así. Bueno, voy a empujarle. Vamos a ver si podemos eliminar a uno, aunque sea, en este Royal Rambo, ¿no? En el debut de Eddie Logan en el SmackDown Live. Madre, ahí está. Oye, nos cuesta mucho tener un movimiento especial aquí, ¿eh? A ver, voy a votar como me votó el Maharraya. Lo voy a jalar, lo voy a dejar aquí arrecostado, alejo un poco, y tal vez de esta forma... ¡Qué pendejada! Bueno, ahí está. La gente dice Rusev Day, Rusev Day, pero va a ser el primer eliminado seguramente, ¿eh? Hoy definitivamente no es el día de Rusev. Es el día de Eddie Logan, y lo dejaré demostrado ganando el Royal Rambo. Pero la 10 es perfecta, ¿cómo me está jodiendo la vida aquí? En este Royal Rambo, y lo van a estar debutando en el SmackDown, y la primera lucha que tiene no es nada fácil. Por más que la carrera de Logan parezca, a Daniel Bryan le dijo que, pues, no le iba a dar ningún tipo de favoritismo. Y miren contra quienes lo ha hecho pelear en su primer combate en un Royal Rambo. El jugador de este Royal Rambo, no olvidemos que será prácticamente el retador al campeón de Estados Unidos, Bobby Rusev. Y ahora miren lo que hace. Acá puedo unirme al majarra... Ay, no puedo unirme a mí, a ver esta mierda. Ah, o yo puedo unirme mejor. ¡Claro! ¿Por qué espero de que alguien se une a mí cuando puedo ser yo el que se une a los demás? Así es. Pero primero déjenme eliminar al mojón. Aquí, mojón, miren, ahí viene la bastarda de la... Ahí está. Ahí está. Hay mucha acción en el combate, ¿eh? Ah, porque querías golpearme. Uy, me golpeó. No, no, no. Mira, ¿de imperfecto en un momento especial o qué? ¡Fuera, estúpido! ¡Toma esto! Eso sí que es un DDT perfecto. Ahora Rusev. Castiga a la Rusev. No se da cuenta de ti. Ahí está, sí, eléctrica para Rusev. Que no sabemos cómo héroe van a hacer, pero lo puede cargar Rusev de aquí. Y ahora... A Zack Ryder lo someteremos por la espalda también. Somos los máximos oportunistas por excelencia. Amigos, súper rodillazo. Ahí viene Rusev, va a chingarme, pero igual lo puedo sorprender. Una y otra vez con él nuevamente el DDT perfecto, Eddie Logan. Así es. Estamos muy cerca, tiene un movimiento especial. Se trompezó el mojón Riley. Y bueno, ya que quiere hacer el ridículo, entonces también lo llevamos a la ciudad de las sillas eléctricas de Eddie Logan. Y ahora viene un gran movimiento especial, ¿eh? Un movimiento especial que acabará y le borrará el mapa. ¡Uy, se refugió la cuerda! ¡Ahí viene la Rusev! ¡Uy, felizmente se agachó Eddie Logan! ¡Sabergood, Sabergood! Ahí está, voy a eliminar a Sabergood con mi gran movimiento especial, ¿ok? Uy, a Baron Corbin que lo tengo ahí piniquitado. Lo malo que acá es que cuando alguien sale herido, como que lo dejas de atacar. Y eso no me gusta. Ahí está, miren. ¡Uy, bloqueó mi movimiento especial, huevón! Bloqueó mi movimiento especial, Baron Corbin. Eliminaron al Maharraya, ¿eh? Eliminaron al Maharraya y luego desagarra de las cuerdas para recuperar su estamina, amigos, ¿eh? Ahí se va levantando, se va recuperando. Viene Sabergood a joderme la vida. Puta, madre, ahora Rusev es el que me caga. ¡Ah! Gira Rusev con una pelota de playa. Y fue el movimiento especial, creo, ¿no? Así que eliminaría a Tyler Breeze. Tyler Breeze, digo Tyler Dillinger. Que me ha bloqueado el movimiento especial, creo. No me ha bloqueado esto. Bien, llave de rendición. ¡Uy, sí me lo bloqueo, carajo! Haz algo mojón. Bien, me sacó la vida el mojón. Zack Ryder ahora. ¡Puta madre! No, que me elimine Zack Ryder, ¿eh? No tiene finisher. Pendejo, quieres eliminarme, ¿verdad? Ahí está, despegamos de cara a Zack Ryder. Y voy a descansar un poco, ¿no? Se abrocuta de porquería y viene. Toma. ¡Uy! Era para unirme a Baron Corbin, demonios. Toma, mi superdente, perfecto. Ya, voy a tratar de eliminar a alguien. Para ver si de esta forma a alguien se... Pues... Se le ocurre ayudarme, ¿no? ¿Alguien puede ayudarme, por favor? Y ahora me quedo ahí bugueado, carajo. Este es un Royal Rambo de porquería. Ahí se va a gastar toda mi estamina, demonios. ¡Jale, me ataque! ¿Qué es esto, carajo? ¿Qué es esto, demonios? Está mal. Está muy mal. Y me va a eliminar ahora que estoy cansado, ¿eh? Ahora que me cansé, seguramente me eliminará Zack Ryder. Está me hizo único. Y los comentaristas dicen que es el final de Eddie Logan. ¿Qué es tan... Son unos estúpidos o qué? ¡Uy! Ahí está. Le rompí la cara. Le rompí la cara a Zack Ryder. Y lo bueno que eliminaron a Baron Corbin. ¡Ay! ¡No hace falta correr! Solo tiene que golpearlo para eliminarlo. Bien. Estoy aprendiendo en este Royal Rambo, ¿eh? Estoy aprendiendo en este nuevo Royal Rambo. Que no hace falta solamente con... ¡Uy! ¡Listo! ¡Ja, ja! Les dije. Nadie podrá sorprender en este Royal Rambo la victoria de Eddie Logan. Sí. Ya tendremos. Sí o sí. ¡Puta madre! ¡No! ¡Oye de la Saber Good! ¡Ay! ¡Me chingó! Bueno, ahí Eddie Logan descansará. Eddie Logan descansará. El mojón. ¡Tiene finisher! ¡Tiene finisher, weón! ¡Tiene finisher el mojón, Rayleigh! ¡Tiene finisher el mojón, Rayleigh! ¡Imbécil! ¡Hasta aquí llegaste, atarado! Ahí está. Saber Good, hazlo tuyo. Bien, gracias. Ojalá que lo eliminen, Saber Good, ¿eh? ¡Miren lo que es Saber Good! ¡Miren lo que es Saber Good! ¡Tenía finisher el pendejo! ¡Bien! Y yo también haré lo mismo. ¡Hare lo propio! ¡Oh! ¡Oh, carajo! ¡El peguen entre ustedes! ¡Bien, bien, bien! ¡Golpeó, golpeó! ¡Bien! ¡Ja, ja, 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 ja! Nadie sabe para qué trabaja, amigos. ¡Puta madre! Y tiene un momento especial, Saber Good. Dice que no, 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 no. Yo no sé, o lo oportunista por extrae dicen el ganador del Royal Rambo. Pero estoy cerca. Las posibilidades de ganar de Logan todavía están bien claras. Y se bota. Bien, bien, bien. Vamos, vamos, vamos. ¿Qué hago ahora? ¿Qué hago ahora? Tengo que recuperar mis energías. No tiene nada para bloquear, Tyler Dillinger. Pero no tiene nada para bloquear. Ok, ok, ok. Ojalá que intenten eliminarlo y lo ayudaré. Y luego lo traicionaré. Lo eliminó. Lo eliminó con Finisher. Y lo que hace el opuesto a presencia es... ¡Sí! La gran llave debe atacar con Giro. ¡Y está acabado! ¡Y sí! ¡Lo repite! Porque el máximo oportunista por la excelencia está esta noche nuevamente. Regresó el Royal Rambo. Vamos, vamos, ahí, Logan. Lo tienes finiquitado. Lo has ganado. Eres el ganador del Royal Rambo ya. ¡Sí! ¡No! ¡Soy un idiota! ¡Soy un completo! Y tiene Finisher, el pendejo. Tiene Finisher. Ojalá que lo elimine. ¡Sí! ¡Lo hice! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Lo hice, amigos! Después de tanto sufrir, logramos ganar nuestro Royal Rambo. ¡Debut! ¡Uh! ¡Uh! ¡Me cansé muchísimo! Pero, ¿qué nos dirán ahora, no? Toda la gente que no había creído, que no había creído en el debut de Logan, ¿no? Y le pasé a la primera, ¿eh? Aquí tenemos al nuevo aspirante al título de Estados Unidos. Menudo debut ha hecho en SmackDown Live. Ni siquiera hizo un conteo. Era un Royal Rambo. No tenía que hacerlo. Pero ha decidido participar y la ha ganado. Parece que el campeón de Estados Unidos quiere ver de cerca a su oponente. Y parece que a Ubi Root tampoco le impresiona a Eddie Logan. Eso es porque ha visto que Buzz no ganará el título. No podrá. Bueno, está confiado a Ubi Root que no podremos quitarle el título, ¿eh? Bueno, ahí está. Y a la primera oportunidad gané el Royal Rambo. Y a la semana siguiente, ¿eh? ¿Qué pasó a la semana siguiente? ¿Qué le depara al ganador del Royal Rambo? Si acabas de llegar debes saber que la aspirante al título está aquí en SmackDown Live. Y acabamos de descubrir que el combate por el título será en Backlash. Estoy deseando ver qué hace para justificar que tiene derecho a estar en el mismo ring que Bobby Roots. Una promo de Eddie Logan, ¿eh? ¿Qué dirá? El título debería tener a alguien que no sea solo un eslogan. Cuando me enfrento a Ubi Root saborearé el momento. Eso pone. Rudo. Edelon va a ser rudo, ¿ok? Hace unos meses luchaba en gimnasios del instituto frente a unas 300 personas. Sí, pero desde entonces mucho ha cambiado. Ahora voy a luchar contra uno de los mejores del negocio. Bobby Root por el título en Backlash. Gracias a todo lo que me ha pasado sé que no puedo dar nada por hecho y por eso no garantizo que vaya a partirle la cara a Bobby Root en ese evento. Pero sí puedo garantizar que voy a disfrutar de cada segundo. Nunca se sabe cuándo se puede ir todo al traste. Oh, y eso no fue una... Eso no fue una promo ruda. Fue una promo de Mequetreff. No me gustó. Yo sí que lo sé. El domingo en Backlash cuando este tío te deje en ridículo. Estos años he visto ir y venir a tantos tíos que me estoy empezando a cansar. La semana pasada te consideraba como un pobre indie que no se merecía estar aquí porque no se lo había ganado y eso que ni te conocía personalmente pero quizás sí te merezcas una segunda oportunidad en la WWE. No tienes que caerte bien pero puedes ser justo con él y todos hemos cometido errores. Al fin y al cabo dijiste que soy uno de los mejores en el negocio. ¿En serio? ¿Lo eres? Yo diría el mejor del negocio no uno de los mejores pero aún así te lo agradezco. Bueno, buen dicho. Todo eso. Es un placer conocerte, Dilogan. Hace unos minutos dijiste que había que disfrutar el momento pues ¿qué te parece si convertimos nuestro combate en Backlash y hay un encuentro que todos disfrutarán aún más? Uno que sea absolutamente glorioso. Me gusta como suena eso pero ¿qué propenes? ¿Propenes? Tú contra mí el mejor de los tres. Estoy deseando ver cómo los dejamos sorprendidos. Muy bien, entonces el combate de Dilogan será dos de tres caídas. ¿Has disfrutado el momento? ¿A qué te refieres? Ese en el que creías que tenías que tenías mi respeto. ¡Oh no! ¡Era un engaño! ¡Y viene desde este glorioso para Dilogan! ¡Oh! ¡Bajó la guardia! Menuda segunda oportunidad de acaba de dar Bobby Roode de Dilogan en la WWE. Acaba de dejar en claro que no podrá ganarle su respeto con palabras. Tendrá que hacerlo en el Rick en Backlash y jugársela en un combate de dos de tres caídas. Y bueno, nos están violando una y otra vez a la semana siguiente. Ya la pelea por el título tan rápido. Llegar a la WWE ha sido el sueño de toda la vida de Dilogan. Nunca pensó que llegaría de esta manera pero va a aprovechar la oportunidad al máximo. ¡Muy bien! ¡Wow! No sé si podamos ganar el título. Estamos muy débiles y creo que me olvidé mejorar a Dilogan. Pero bueno, voy a intentar ganarle y si no le gano a la primera mejoraremos las capacidades de Dilogan. ¿Ok? Y bueno amigos, llegamos al combate y será una lucha de dos de tres caídas por el título de los Estados Unidos. y bueno, entrando primero creo que es el aspirante, el ganador del Royal Rambo en su debut y ahora pues tiene la oportunidad de llevarse el título. Uy, podríamos acabar este video siendo campeones de los Estados Unidos así que vamos a pasar esto rápido para ver si podemos hacerlo. ¿Ok? Y ahora este la entrada gloriosa ¿no? Ahí está el glorioso campeón de los Estados Unidos Bobby Roode ¿Ok? Vamos a ver la entrada ¿No? Saludos para Johan Z que espero que estés anotando todos los pendejos que hacen spoiler ¿Ok? Esperabas que Conor perdiera Luis Paulo la verdad es que cualquier cosa pudo haber pasado en ese evento de UFC Conor McGregor peleó con alguien que es muy bueno en las debilidades de Conor McGregor en el combate de piso ¿No? Y pasó lo que pasó pues además Conor McGregor viene de dos años de inactividad dos años que no pelea y seguramente peleará la revancha y ya sabemos que Conor McGregor la revancha siempre las gana pero aún así tendré mis dudas de que pueda ganar en la revancha pero vamos a ver ¿No? Yo creo que la revancha es lo que se viene Saludos para el verdadero Ramírez Juárez DCGM31Pro Saludos Y esa fue la entrada gloriosa de Bobby Roos Vamos a ver si puedo vencerlo ¿Ok? Me atacó ¿No? Me atacó en la promo y esto es lo bueno que el el modo de mi carrera ha aprendido la WWE o los creadores de su juego ha aprendido porque el modo de carrera anterior era demasiado aburrido porque para llegar a la pelea tenía que pasar varias fechas tenía que pasar rau 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 hasta el evento aquí ya no ya no pasan rau 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 solamente pasan rau cuando hay algo emocionante o algo interesante ocurrirá en ese programa de Monday Night Raw ahora no solamente es más rápido todo y por eso me gusta más el modo de mi carrera ¿Ok? Está bien yo sé que a ustedes también les gusta más no estar peleando peleas que no tienen sentido ¿no? y bueno eso está genial porque es más divertido más rápido y ya vamos a ser campeones mira tenemos la oportunidad de ser campeones ya en el tercer capítulo nada más bien vamos caballo sé campeón de los Estados Unidos dice Carlos ok amigos hay gente que apoya a la carrera de Logan y vamos a ver si puedo tener esa presencia máxima bueno no es la máxima ¿no? pero está muy decidido y Logan está enojado porque la han vuelto porque la han vuelto a poner en ridículo otra vez más delante de sus seguidores así que Chirito uy no está Carlos Gustillo en el juego ¿qué pasó con Carlos Gustillo? uy le está diciendo que venga diciendo que venga que está preparado vamos a vencer a Triple H glorioso ahí está patada baja el jugador tiene que conseguir dos de tres uy y encima es dos de tres caídas podemos hacerlo es el campeón está mareado ya DDT glorioso ese es un verdadero DDT glorioso y acá habrá descalificación yo creo ¿no? nuevamente estamos dando una cátedra de los que son realmente DDT gloriosos y jugadores bueno ahora rueda y toma 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 en toda la barba y bueno estamos mejorando nuestro nivel de pelea de hecho hemos tenido un combate muy difícil contra Homero Simpson el manager DD Logan enmascarado siempre fue Homero el que estaba enmascarado lo vencimos acá vamos nos alejamos de pues el contrato que teníamos con Homero luego tuvimos un Royal Rambo muy difícil que también lo vencimos al primer intento y ahora pues ya tenemos la oportunidad de pelear con el campeón de Estados Unidos que lo estamos dominando completamente solamente solamente está dejándose vencer para confiarnos bueno ahora va a tratar de golpearnos él de hecho esto ocurre en las peleas reales de la WW donde siempre uno empieza a dominar por mucho tiempo el combate hasta que en cualquier momento inesperado el otro comienza a tomar el control del combate y pues cuando parece que uno va a ganar termina ganando el otro ahí le llamo nuevamente a la silla de las sillas eléctricas toma esto listo ahora voy a buscar altura tenemos el pisotón mata insectos dobles que aún no logramos conectarlo y ahora entiendo por qué pudo bloquear nuestro oponente los pisotones mata insectos porque se trataba de Homero el enmascarado y por eso sabía cómo bloquear los movimientos de Logan porque ya han peleado ay no pero pero en el coxis ahí de Logan no tiene nada para bloquear no tiene nada para bloquear no tiene nada para bloquear el pendejo este si tan solo pudiera bloquear un movimiento especial listo listo hasta aquí llegaste pendejito te quieres sorprenderme ¿verdad? ahora sorprendido serás tú serás tú uy ahí está el gran el gran bulldozer es eso ¿no? a ver esto esto uy se cansó de Logan oh no en el aire puta le pudo la espada de Logan uy tampoco soy yo tampoco soy yo el que tiene para bloquear ahora y cómo sabe y cómo Bobby Root tiene ya dos bloqueos bueno estoy en su oh no acá puedo escapar oh tengo que escapar tengo que aprovechar tengo que aprovechar este minijuego que me gusta listo tengo un movimiento especial tengo movimiento especial amigos así que lo que haré será salirme como una puta de la rig uy ¿qué? ¿en serio? eres un idiota toma es un glorioso DDT está bañado en sangre y puede ser la primera la primera victoria de Prediglogan 1 oh contó el segundo igual a 1 y eso le pasa por confiado oh me cago le pasa por confiado se confió ya pensó que tenía miedo y seguramente le tengo miedo pero toma nuevamente DDT y ahora viene ahora viene lo super no me bloqueó puta madre no es justo no es justo ok lo que tienes que hacer es tratar de que se le acaben los bloqueos no tal vez no puede por el peso de Dilogan ha comido mucho ha comido mucho chaufe Dilogan el día de hoy oh casi prácticamente les desprenden la cabeza del cuerpo de Dilogan y ahora no tengo para bloquear nada uy puedo aprovechar esto me gusta este minijuego uy bueno ahí la desaproveché escapé 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 amigos y no tiene nada para bloquear el pendejito de Rob de Buburus así que es mi turno es mi turno de ganar bien bien de él esté sorpresivo Dilogan se cansó Dilogan se cansó pero tengo un remate que tengo que hacérselo en el momento en el momento indicado toma bloqueame mi movimiento pendejo quiero que me bloquee para cuando aplique mi finisher no tenga oportunidad de escapar pero no me bloquea nada bueno descansaré entonces descansaré 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 hasta que se recupere estoy haciendo lo que quiero con el campeón bien vamos Dilogan tú vas a ganar tú vas a ganar Dilogan me bloqueo creo me bloqueo eres un idiota bien lo puedo llevar a cagar en cualquier momento listo y que les parece si aplicamos ahora el movimiento que todo el mundo quiere volver a ver el gran pisotón mata insectos dobles y esta vez no podrá bloquearlo tonto lo hizo y tiene este gloriosísimo y tiene este gloriosísimo oh lo va a hacer uy que grande que es Dilogan pudo oler el peligro y prefirió salirse del y oh bueno lo sacaron prácticamente pero felizmente nos alejamos del Dilogan del glorioso lo tenemos mañana en sangre del campeón una gran hazaña está haciendo Dilogan en este evento ok toma esto y esto oh puedo ganar porque estoy de 10 puedo hacer la jugada de Lane Lane me enseñó a ser gay no me bloqueó puta madre si la solo hubiera podido aplicar el movimiento especial ahí hubiera ganado hubiera ganado hubiera aplicado la de Lane la puta confiable hubiera aplicado verdad ahora toma esto y tengo retorno ahí está Dilogan mejoró mejoró su nivel de pelea ahora si vas a ser destrozado estúpido toma esto esto y también esto y tengo un momento especial y no lo pudo bloquear y en toda la cara la que la tiene ya bañada en sangre y eso puede ser todo definitivamente es todo vamos la primera victoria uno dos empiezo a pensar de que si es glorioso este luchador pero no creo que pueda volver a bloquear nuevamente mis pisotones mata insectos dobles saso no me puede bloquear me puede finiquito uy quería aplicarme esto estúpido tdt oh no oh lanza que parte que en 12 Dilogan y lo cubren amigos pero no oh bloqueamos eso pero no podemos bloquear el ldd glorioso tal vez ahí está amigos y lo hizo ay cobertura inmediata oh oh la primera victoria para Bobby Root está peleando muy bien Dilogan para ser el retador con bajo nivel de pelea con baja estamina eh bueno solamente está aún con Teo más Bobby Root para llevarse la victoria pero si vamos peleando no está nada perdido uy está bañado en sangre está bañadísimo en sangre campeón está ganando pero a qué costa verdad está ganando pero a qué costa porque está bañadísimo en sangre tal vez no ganemos el título pero vamos a ganar el respeto de Bobby Root definitivamente definitivamente estoy seguro de eso bien le portimos la cara cúbrelo 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 sí amigo vamos a ganar uno dos empatamos empatamos y lo voy a mandar a cagar definitivamente todo todo seguido aprovechemos de que está mareado y haremos la llave de vete cargón giro uh uh repitan eso por favor por qué no lo repiten cúbrelo cúbrelo y lo ganó desesperadamente para tener el segundo conteo uno dos y somos campeón demonios estamos tan cerca estamos empates amigos eh estamos empates pero tiene un ddt oh no tiene un pudo ddt si nos aplique ese ddt es todo es todo si logra aplicarme ese ddt glorioso es todo ay no 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 y no de bloquee definitivamente somos los mejores toma 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 eres un estúpido glorioso eres un estúpido estúpidamente glorioso y ahora morirás porque tengo realmente un movimiento especial si no logro bloquearmelo no logro bloquearmelo toma 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 ganamos eh ganamos ganamos amigos no la puerta está cerca uno dos y tres ahí está para todos los que no confiaban en Eddie Logan logramos cállense cabrones quien pasa con su guía bueno ahí está eh ahí está que tal eh no pensaron que Eddie Logan lleva a señores la victoria no pero ahí está somos los grandes campeones de los estados unidos en un combate que no logramos eh concretar el pildomata insectos dobles pero bueno lo hicimos y a la primera como ganamos el royal rainbow la primera ganamos nuestro título en la primera ahí dice Eddie Logan lo ha hecho ha vencido a Bobby Ruth y ya tiene su primer título en la WWE wow esto es awesome este tipo va en serio gana el título es todo un logro pero ahora empieza el trabajo duro de verdad es defenderlo como bien dicen lo importante no es llegar sino mantenerse en la cima y ver la cara de Bobby Ruth lo acabamos y el puto vendedor de útiles escolares me cagó mi victoria ¿no? demonios pero no logró desconcentrarme a ver Eddie cómprame unos churros ese que vende afuera no vende churros vende útiles escolares bien ¿qué razón? voy a sacar el video hasta aquí ya Eddie Logan es campeón y me parece que es el momento adecuado para pues ya cortar la transmisión porque tengo que salir ¿ok? así que vamos a ver qué pasa y cortamos la transmisión wow dos horas de video en vivo prácticamente valió la pena solamente tres peleas en dos horas el nuevo campeón está aquí en SmackDown Live uy mire de campeón a campeón y enhorabuena por alzarte sobre Bobby Ruth gracias quiero decir woo jajajaja quizás debas dejarnos eso a mi padre y a mí esta noche en el campeón de Estados Unidos decidirá con quién defender su título y con suerte no tendremos que volver a escuchar su terrible woo ok wow que gran combate Baron Corbin Daniel Bryan ir al ring vamos a ver qué me dice Daniel Bryan ok voy a hablar con Daniel Bryan a ver si tiene que visitarme acaba de llegar SmackDown y ya le has ganado el título de Estados Unidos a Bururú eso sí que es empezar con buen PE ¿quieres defenderlo contra él en especial? sí lo acabas de decir Daniel Bryan ¿ah sí? sí cabrón cualquiera me enfrentaré a cualquier aspirante bueno eso me facilita las cosas bien puedo ir al ring pero voy a salir porque voy a mejorar a mi luchador ¿ok? va a ser sorpresa el próximo retador al título de Daylogan eso lo sabrán ouch lo sabrán cuando volvamos a estar en vivo hoy en la noche tal vez sí hoy en la noche hoy en la noche ¿ok? así que bueno gracias por acompañarme en esta transmisión en vivo espero que les haya gustado ahora sí me despido cuídense mucho y ¿qué les gustó o no les gustó? ¿les gustó este capítulo? ¿estuvo bueno o no? que muy difícil la verdad y ganamos el título de la primera que chévere ¿no? a ver saludos para la gente que se quedó el final como les Bryder Netreormax Christian Jiménez Sexter Jeff Cuevas Camerock666 Chencho Virginia Moreno John Ander Extremo Bambam Camerocks Santiago Archer Kevin Carrasana me duele mucho la garganta amigos Luis Robledo que quiere que lo salven con la voz de Homero eso no lo puedo hacer porque me duele la garganta no lo hago ya se han dado cuenta que no saludo a nadie con la voz de Homero hoy solo subí ¿qué cosa? W viene a Argentina así es viene Ronda Rose y como campeona que chévere lamentablemente vinieron dos años seguidos a Perú Rao y SmackDown este año debió haber venido para ir estaba acostumbrándome a ir todos los años a ver la W era bonito pero ya no vienen a Perú no sé por qué pero bueno pues ¿qué se le va a hacer? me quedé con las ganas de ir saludos para Duvernay Vargas David para Netrex Max pon la ropa pon la ropa a Eddie Logan sí ya voy a ver si le puedo mejorar la ropa ahora que es campeón vamos a mejorar su indumentario ok Juan Cray saludos y estamos genial en este canal con 300 espectadores me parece que son buenos los espectadores y genial que recuperé los directos en este canal porque me la habían quitado ¿no? y qué chévere jugar este juego en vivo así está muy bueno ahora yo les hago una pregunta corto el video o sea porque vieron que el Royal Rambo duró mucho debo cortarlo y subirlo así ¿no? voy a dejar el video así y luego no sé qué hacer la verdad si subirlo así como tal o editarlo no sé saludos para lo edito y que no sea tan largo y subo los mejores momentos nada más o subo todo completo a ver de verdad déjenme sus recomendaciones dejo todo el directo en vivo que dura dos horas o edito la parte donde solamente pues es todo más fluido ¿no? y más rápido así pa 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 y ya está saludos para Axel Endea que dice que me ama nos vemos en la noche sí en la noche a las 10 de la noche hoy a las 10 de la noche estoy en vivo grabando la parte que viene la parte que viene me encanta este modo mi carrera está mucho más divertido que el modo show que ya se dieron cuenta ¿verdad? y más difícil también bueno a ver si me despido amigos cuídense mucho y nos vemos hasta la próxima adiós y voy a mejorar ahorita ahí lo no puedo hablar más me voy adiós sometieron esto íbola y Gracias.